¿Qué tal mis amigos? Espero que ustedes se encuentren bastante bien. Mi nombre es Elias Uribe y bueno, pues para este video, pues bueno, voy a hacer pues algo bastante especial que es en sí reconocer, o sea, también bastantes trabajos que hay gente que hace que son realmente bastante buenos de canales de YouTube en cuanto a audio, música y producción musical que yo recomiendo en lo personal y esta es simplemente mi opinión. Hay canales que evidentemente para algunos a lo mejor sí serán un poco relevantes, pero de alguno que otro sí tengo una opinión negativa, a pesar de que también muchas veces yo puedo llegar a estar un poco en desacuerdo con lo que se expresa obviamente en dichos canales, obviamente hablando de tutoriales, etc. Así que les invito a que se queden a ver por este video porque vamos a comenzar. Pues bueno, mis amigos, este video va a ser bastante largo porque sí son bastantes canales los que yo en lo personal consumo y los que he venido consumiendo desde hace ya bastante tiempo, desde hace ya algunos años. Pero bueno, ahí sí voy a decirles obviamente las cosas como son. Prefiero obviamente también serles sincero, obviamente mi opinión. Hay canales que por ejemplo son populares, tienen cosas buenas que obviamente yo lo tengo que reconocer, o sea, hacen bien las cosas. Pero hay detalles que evidentemente a mí en lo personal como que sí estoy bastante en desacuerdo. Entonces no voy a meterle tanta edición a este video porque sí asumo que este video sí va a ser bastante largo y la verdad yo no estoy aquí para atacar a las personas, no estoy aquí para atacar al trabajo. Al contrario, yo respeto el trabajo de cada quien, así como yo también hago esto también porque también me ayuda económicamente un poco. No vivo de YouTube, pero tengo que decirlo, esto obviamente a mí me ha dado también más puertas de trabajo como por ejemplo en el caso de algunos otros colegas. Pero bueno, vamos a estar hablando primeramente de unos cuantos canales. Hay canales con los cuales sito comunicación, otros con los que de plano no tengo nada, absolutamente nada de comunicación. Así que vamos a checarlos a continuación. Bueno, mis amigos, este primer canal, pues bueno, es un canal que yo ya sigo desde hace algo de tiempo. Es el canal de mi amigo Enrique Lavariega, Enrique Laf, que bueno, pues ya lo habíamos invitado unas dos o tres ocasiones por ahí del canal. Es prácticamente una persona que conoce de audio, conoce de informática. Entonces imagínense ustedes ahí nos habla por ahí prácticamente de varias cosas también en torno a lo que es música, teoría musical, porque también es súper músico, súper persona. Entonces, pues ahí estamos ahí hablando por ahí de tutoriales ahí en vivo. Tiene también tutoriales en torno a lo que es Keywalk, que bueno, son tutoriales que son bastante buenos. De hecho, él fue de los primeros que empezaron a hacer ruido, obviamente, en el hecho de que Keywalk es un excelente software. De hecho, antes de que, obviamente, existieran otros canales, él fue de los primeros que empezaron hace ya bastantes años. Entonces, vale muchísimo la pena ver el contenido que hace Enrique, porque también enseña a fondo lo que es prácticamente Keywalk. Ya tiene rato que tiene un poco inactivo por ahí lo que viene siendo en sí el canal. Habla por ahí todo lo que es cuestión de hardware, software, nos habla en torno a tarjetas de sonido, que es lo que hay que buscar. Nos enseña también bastantes cosas de informática, que creo yo que eso es algo que creo yo que como productores musicales, creo yo que deberíamos de aprender. Porque no únicamente tiene que ver con manejo de software, sino también qué hardware escoger y en base a ello, pues qué resultados podremos ir consiguiendo. Ok, entonces, ese es el principal enfoque que tiene prácticamente también este Enrique, que también arma computadoras, también, o sea, si buscan a un verdadero experto en Keywalk, ahí se los recomiendo por muchísimo. Aquí está también otro canal que también fue un descubrimiento reciente, que la verdad también me gustó bastante. Es el canal de este Oscar Carmaestra, es de España, pero vaya que también hace bastante buen contenido. Lo hace al grano, no hace contenido, digamos, así que tu día es súper corto, pero sí enseña varias cosas que sí son súper interesantes en torno a lo que viene siendo cómo mejorar mezclas, cómo corregir distintos fallos que una persona puede llegar a tener en el caso de las mezclas, compresión multibanda, sellos discográficos. O sea, también habla muchísimo de todo ese tipo de temas, dice, analizando nuestras versiones, ahí habla sobre cuestiones de plugins nuevos, etcétera. Aparte de que en cuestión de diseño de sonido, además de lo que viene siendo, o sea, mezclas, o sea, creo yo que también él es un verdadero especialista. La verdad, creo yo que merece también más suscriptores también en el caso de él, porque también tiene contenido de bastante excelente calidad. Y aquí está otro canal que también que sí lo considero bastante infravalorado, que es el canal de Estudio Durango. El canal de Stavon Alonso, la verdad, me gusta bastante y me atrevo a decir que es de las opiniones más cuerdas que he llegado a escuchar en torno a lo que es manejo de software y audio profesional. Ahí cuenta distintas historias, cuenta también en sí, también hace distintos análisis, muy pocos análisis en cuestión de álbumes, pero también habla en cuestión también de tutoriales, que es lo que podemos mejorar en cuestión de arte para lo que viene siendo la cuestión de la mezcla. Entonces, ahí podremos estar viendo por ahí distintos tips que nos da de una forma bastante concreta, de una forma muy, muy, muy elaborada, que eso es lo que a mí lo personal creo yo que es lo mejor que nos puede enseñar Stavon Alonso de la verdad. Pues bueno, ahí hasta allá, desde España hasta nuestra madre patria, pues bueno, ahí mandamos un enorme saludo y la verdad, ojalá y que su canal siga creciendo y esperemos también que haya más gente que se interese en ver gente que sí hace trabajos de verdad. Este otro canal es un canal que es poco conocido, pero este canal yo lo conocí primeramente en la comunidad de Facebook. Yo administro algunas comunidades de Facebook en torno a RIPR, en torno a audio profesional, entonces a él me lo encontré, porque bueno, él hace bastante contenido, hace contenido prácticamente de forma muy constante, pero es el que hace también tanto tutoriales, así como también hace bastantes pruebas de plugins. En todo lo que tiene que ver con ofertas, plugins gratuitos, él es el primero que va e informa obviamente a la comunidad ahí en Facebook de lo que hay. Y creo yo que eso se agradece bastante de su parte y creo yo que lo que hace bastante es aportar bastante a la comunidad de audio, porque bueno, si tú por ejemplo lo que buscas son plugins nuevos, etcétera, yo te recomiendo que te mantengas ahí suscrito por ahí a su canal. Su canal tiene contenido tanto en inglés como en español, que bueno, pues está bastante abierto prácticamente a todo público, pero ahí está prácticamente el hecho de que, o sea, buscas plugins nuevos, vete de inmediato al canal de Amner Hunter y siempre los vas a encontrar. La verdad es que sí, se agradecen bastante los aportes que realiza bastante a lo que viene siendo la comunidad por ahí de audio. Vámonos con el que sigue, que viene siendo el canal de Soma, que bueno, el canal de Soma, la verdad, tengo algunas cosas que lo personal no estoy tan de acuerdo, pero creo yo que ahí está, ahí hay varias cosas que sí pueden servir bastante, sobre todo lo que es cuestión de mezcla, lo que es cuestión de masterización. La verdad yo tuve la oportunidad el año pasado de estar en el Audio Hackers Live, que bueno, ahí sí fue una experiencia que fue bastante buena, ya que pues bueno, estuvo temporalmente de forma gratuita el Audio Hackers Live, ya que pues bueno, los cursos todos sí tienen que estar bastante costosos. La verdad, siéndoles franco, lo que es cuestión de mezcla me parece sí bastante, bastante bueno. Las estrategias de mezcla que plantea SIL, me atrevo a decir que sí son bastante bien diseñadas, que eso es algo que también se agradece. Pero creo yo que algo que medio me incomoda es como el pretender ser el Carlos Muñoz del Audio. Es decir, el definitivamente el hacer coaching, que bueno, de por sí, para algunos como que, o sea, es algo de doble filo porque eso también puede llegar a restar un poco de credibilidad. Digo, yo en mi caso también yo tiendo a hacer podcast hablando sobre cuestiones de la carrera musical, consejos que yo puedo dar, les he contado mis experiencias personales, que bueno, es una cosa diferente. Porque si yo lo compro conmigo mismo y si yo les cuento obviamente eso, digo, es simplemente mi opinión y no tiene que ser como tal una fórmula del éxito o una verdad absoluta. Que bueno, eso es un poco lo que me incomoda un poco del canal de Soma. Pero considero yo que en cuanto a calidad, contenido, lo que es en sí, el valor de la enseñanza, de lo que viene siendo en sí, todo en cuestión de audio, me parece excelente. Y eso es algo que también he de admirar bastante. Otro canal que me parece que es bastante bueno es el de Fair Aslands, también de España. Tengo que reconocer que también es un canal que es bastante pequeño. Lo llegué a ver por curiosidad también ahí después de varios anuncios. Porque ya saben ustedes, uno como friki del audio, uno como friki ahí buscando por ahí cosas, buscando plus nuevos, buscando a ver qué tendencias hay ahora en cuestión de audio profesional en todo lo nuevo. Pues vamos, ahí que me encuentro con un comercial, con un ad ahí en YouTube. Y la verdad es que el tipo tiene buen humor, el tipo la verdad enseña, la verdad me encanta bastante lo que es su forma de enseñar. El aprendizaje que van a tener con Fer va a ser bastante bueno, que eso es algo que también lo agradezco bastante. Y también es un YouTuber que también, a pesar de que no es tan grande, o sea, no tiene un canal tan grande. La verdad es que en sí hace cosas que realmente sí, las demuestra, las comprueba a través de los tutoriales, pero porque ya definitivamente a eso se dedica. Entonces ahí está la clave para distinguir a gente que sí enseña. Porque no es simplemente ir y agarrar, sino también, o sea, cómo lo combinas con todo, cómo se adapta obviamente a tu forma de trabajo, a tu workflow, que eso es algo que también se agradece bastante. Y también, pues bueno, también hace también bastantes cursos de mezcla, da bastantes tips ahí en cuestión de tracks de referencia. Y aquí está otro canal que es un poquito similar, porque no es igual, o sea, le imprime su toque, es este mexicano, es Teddy Proctor Musical, yo soy de México. También hace videos en sí en torno a lo que viene siendo en sí plugins nuevos, que bueno, eso es algo que se agradece bastante. Es muy similar un poco a lo que es el contenido de este Amner Hunter, pero le imprime también su toque personal, lo pone prácticamente, o sea, para el alcance de todos, hace pruebas, hace prácticamente de todo tipo de reseñas ahí en cuestión de plugins. Entonces, también si a ustedes les interesa muchísimo lo que es aprender, obviamente cuestiones de plugins nuevos, creo yo que este canal ahí sí los puedo recomendar. Entonces, ahí está prácticamente por ahí todo esto, ahí hacer bits. Enseño también bastantes tips en cuestión de uso de plugins, cómo es que te pueden agilizar un poco más lo que es tu flujo de trabajo, y eso es algo que también se valora bastante, y creo yo que también este canal, o sea, yo creo que sí puede crecer más, y esperemos que también pueda crecer bastante. Y bueno, aquí está otro canal que también a mí me gusta bastante lo que es su contenido, aunque no tanto, porque me copió un video haciendo tutoriales por ahí, en torno a cómo utilizar el celular como controlador Medium Reaper, que bueno, ahí sí, tache, ¿no? Porque ya me lo copiaron, pero bueno, ya ni modo, al fin y al cabo que es contenido gratis. Este es el canal de Ezequiel Núñez, la verdad tiene bastante buen marketing, o sea, muy buen manejo en sí de su canal, o sea, muy buen manejo de marca personal, como tal de su canal de este EZ, que en realidad es este Ezequiel Núñez, que bueno, desde Argentina ahí también hace bastantes pruebas de plugins nuevos, bastantes tips excelentes, tanto para audio en vivo como también para producción también en estudio, que bueno, eso es algo que también es bastante bueno. Y también lo que hace también es puros reviews de pianos, o sea, si a ti te interesa probar, por ejemplo, plugins de pianos que sean nuevos, que sean gratuitos, te invito a que revises este canal, porque creo yo que ahí puedes encontrar cosas que van a ser bastante buenas, que, pues bueno, yo que soy también muchas veces un friki de los plugins, imagínense ustedes, o sea, tengo hartos que no todos los uso al producir una canción, pero ahí está prácticamente por ahí la ventaja. Un canal que es, en teoría, algo polémico, que es el canal del Rincón del Mastering, pero bueno, la verdad es que este canal tiene, ha tenido muy buena acogida, a pesar de que sí suele tener también bastantes críticas, ¿no? Hay quien lo tacha y vendemos, pero creo yo que aquí para comprender un poco lo que es el contenido del Rincón del Mastering, son tips que obviamente sí son bastante buenos, pero en concreto van más dirigidos a lo que es un contexto de home studio, y eso es lo que hay que entender. No van dirigidos en sí para lo que viene siendo en sí este Mastering a nivel profesional, con equipo analógico, etcétera, ¿no? Que, pues vamos, o sea, para el contexto en el que se está manejando, está bastante bien, que eso es lo que creo yo que hay que entender en torno a este canal. Segundo punto que considero yo que es bastante bueno, es que la verdad, el manejo del marketing en sí del canal, me parece que es bastante bueno, en mi opinión personal, digo, ya cuántos, o sea, cuántos colegas ya quisiéramos llegar a la cantidad de suscriptores, etcétera, pero bueno, en sí lo que se comparten, o sea, son bastantes, bueno, son bastantes cosas en cuestiones de plugins, etcétera, lo bueno es que se hace también muchas recomendaciones por ahí de plugins nuevos, pero creo yo que hay que tomarlo como lo que es el canal, o sea, el canal va más dirigido a un contexto distinto que a lo que viene siendo en sí un contexto de mastering profesional, que si podemos sonar bien en digital, o sea, sí, o sea, sí se puede sonar bien en digital, pero no es lo mismo que a que un ingeniero de mastering vaya y te haga el trabajo, que bueno, esa sería mi opinión en torno a lo que viene siendo el tema, porque creo yo que para comprender un poco más el contenido, creo yo que hay que entender obviamente a qué tipo de público va dirigido, no va dirigido a quienes se crean en sí todo de que si sigues estos tips, ya definitivamente tu master va a sonar de poca modo ser, ¿no? y le clavan el isotope, el ozone, ¿no? o sea, creo yo que, o sea, hay que entenderlo bastante bien, o sea, que si podemos sonar bien, sí podemos sonar bien, pero muy lejos, obviamente, de lo que viene siendo el nivel de lo que viene siendo un master profesional, que obviamente ya requiere de un software, obviamente, pues, especializado, les recomiendo a ustedes que lean también un poco lo que viene siendo en sí, este, también libros de Bobcats, que bueno, son los que más les puedo recomendar en ese sentido, que bueno, de por sí, miren, yo no pretendo atacar a nadie, pero creo yo que es importante también que la gente lo entienda, y que no se ilusione 100% de todo, no es que el canal tenga contenido malo, porque evidentemente no, no es contenido malo, pero creo yo que falta un poquito más de limitar obviamente a qué público va dirigido, porque si es dirigido a Home Studio, pues es válido, o si se dice, esta es mi versión de mastering para nivel Home Studio, pues ahí está, o sea, eso es lo que hay que entender y hay que tomar en cuenta, ok, entonces, vamos a irnos también con el siguiente que va dirigido no únicamente en torno a producción musical, únicamente, sino también a audio en vivo, si te dedicas al audio en vivo, te puedo recomendar este canal de Nefotut, que bueno, es también de los pocos con los que sí tengo contacto, por ahí está la fecha, la verdad, me encanta bastante su contenido, en sí, su público es más dirigido prácticamente hacia el público cristiano, que bueno, si no te interesa eso, y tú lo que buscas es simplemente conocimiento, práxis, información, que a ti te ayude a desarrollarte mejor al tocar en vivo, o al producir audio en vivo, o a la hora de ensayar o de planear obviamente una producción musical prácticamente, a través de los ensayos, creo yo que este es el canal que yo te puedo recomendar, porque es un canal que tiene su buena dosis de humor, ningún video te aburre, eso es lo que en lo personal a mí me gusta bastante, ahí ponen drum cams, ahí por ahí habla también de cosas necesarias para lo que es en general producción audiovisual para iglesias, o inclusive si a ti lo que te interesa son manejarte o trabajar en centros de espectáculos, pues definitivamente ahí te puedo recomendar que también revises alguno que otro tip, por ahí que también, o sea, si te gusta por ejemplo producir con cámaras, producir obviamente eventos en vivo, ahí bien hechos, o sea, yo te puedo recomendar definitivamente el contenido de este canal, ¿por qué? porque el contenido va centrado, va al grano, te lo explica prácticamente de una forma bastante fácil, cómo manejar consolas digitales, cómo manejar consolas analógicas, entre otras cosas, y creo yo que eso es algo que en lo personal le aporta bastante valor a lo que es el contenido de este Nefo, ahí está, otro canal que también es poco valorado es el canal de este Paco Melero, que también va dirigido más en sí a lo que viene siendo audio en vivo, si te interesa más el audio en vivo, ahí te puedo recomendar siendo alguna el canal de Paco Melero, ahí nos habla por ahí de audio para streaming en OBS, inglés para técnicos de sonido, de Sibelius, Tinnitus, obviamente, que ahí ya se nos habla por ahí de varias cosas, obviamente bastante relevantes para quienes se quieran dedicar por ahí al audio en vivo, etcétera, entonces este es un canal que yo puedo recomendar, también tiene uno que otro contenido en sí para home studio, pero la tirada a la que va más en sí, viene siendo ni más ni menos que audio en vivo, otro canal que digamos que no estoy tan de acuerdo con todo, pero creo yo que también los tips que se comparten son bastante buenos, es el canal de Carlos Lares, este canal para mí fue un descubrimiento nuevo, obviamente, pues por ahí a finales del año pasado, la verdad es que he visto también bastante contenido de este Carlos, y la verdad es que me parece también contenido bastante atinado en la mayoría de ocasiones, aunque creo yo que por ahí la opinión en torno a lo que es Pro Tools y Dolby Atmos, ahí sí como que me dejó un poco que, me dejó mucho que desear, o sea no estoy 100% de acuerdo con que va a ser algo del futuro, etcétera, porque hace falta muchísimo ver obviamente cómo está la competencia con otros softwares, pero si a ti lo que te interesa es checar plugins nuevos, ver cosas en Logic, que realmente a ti te aportan y que a ti te sirvan, o sea creo yo que ahí está bastante bien, si te interesa agilizar un poco más lo que es tu flujo de trabajo a la hora de mezclar, este es un canal que yo te lo puedo recomendar sin duda alguna, por ahí tus mezclas no se traducen fuera del estudio, dos es mejor que uno, por ahí el contenido que se hace es bastante constante, que eso es lo que hay que agradecer, bastante destacarlo, si enseñan a trabajar cosas realmente muy buenas en digital, aquí está otro canal que también te puedo recomendarte, que es el canal de este, de Couch de Real Heat Studio, que bueno este es un canal bastante infravalorado, porque no tiene tantos suscriptores, aunque eso sí, lo bueno es que ya ha ido ampliando un poquito más por ahí su contenido, con respecto al año pasado que hicimos un video similar, que la verdad su contenido me parece también muy atinado, muy al grano, con una explicación que es bastante simple, al grano, y que a final de cuentas aprendes, o sea aprendes con cada video por ahí que ves de este Cádiz, la verdad es un excelente trabajo, te enseña también bastantes cosas en su contexto, sobre obviamente pues que es lo que puede diferenciar un DAW sobre eso, con respecto a otro, este Cádiz llegó a desmitificar un montón de cosas, que por ahí que si todos los DAW suenan iguales, etcétera, obviamente el baile realiza pruebas, y obviamente pues desmintió obviamente un montón de charlatanes, y también es de las personas que si hablan realmente, de una forma bastante honesta, en torno a cómo es que se comporta la industria, cómo es que se comporta obviamente toda la cuestión de softwares, etcétera, habla de consejos obviamente, a la hora de estudiar una carrera de audio profesional, o a la hora de ejercer la carrera, que bueno pues ahí está prácticamente ahí, cómo y cuánto cobrar por tu trabajo, habla también de reseñas de equipos, no hace tantas reseñas, pero también es un canal que si le añade también muchísimo realismo, o sea es bastante sincero en lo que opina, y eso es algo que honestamente agradezco también bastante de su parte, otro canal que también puedo recomendar, es el canal de SLK Studio Sin Límite Karaoke, que por ahí su video más polémico, su video más polémico por ahí que se los voy a poner, que es el que es por ahí el de, el por qué no deberíamos de usar Pro Tools en Home Studio, la verdad uno cuando es nene, uno cuando es este fanboy por ahí, de lo que vienen siendo los softwares, yo pues muchas veces como que así se cree la finta, de que si no uso este software no soy profesional, pero la verdad este señor la verdad tiene, tiene bastante conocimiento, tiene bastante bagaje, tanto en audio como en informática, porque bueno pues también llegó a confesar, por ahí que también hace también bastantes cosas en cuestión de informática, hace karaoke sí, que bueno es bastante bueno, que es que de por sí, o sea los karaoke digo, son otra cosa, pero también explica obviamente la praxis, de lo que viene siendo el audio profesional, que tenemos que investigar en cuestión de informática, y te aporta bastantes datos duros, a la hora de opinar sobre software, al opinar sobre hardware, pero también no únicamente lo hace, desde el punto de vista de un ingeniero de sonido, sino también de desde el punto de vista de alguien que conoce bastante de informática, que creo yo que ese tipo de opiniones son las que más hacen falta en nuestra generación, en nuestros días, en los contextos que estamos viviendo ahorita en Latinoamérica, porque la verdad, digo, creo yo que todo el mame de las empresas, creo yo que muchas veces se entiende que lo que se quiere es vender, pero también hay que ser honestos, en si conviene o si no conviene, y creo yo que, por ahí, este Adolfo Soto por ahí, o sea, la verdad, es bastante congruente y es bastante honesto con lo que opina, y la verdad, mis respetos para él, ahí está, vamos a irnos también con otro canal que, para quienes me preguntaban por ahí enteramente sobre producir canciones, o sea, porque este canal no habla concretamente de audio, no habla concretamente sobre manejo de software, pero creo yo que a muchos seguramente por ahí, les va a interesar muchísimo por ahí lo que viene siendo el contenido, porque, porque es un productor que tiene bagaje, y tiene bastante buen trabajo que lo respalda, y es más, yo escucho sus trabajos desde que yo era niño, yo escuché por muchos años el trabajo de Manuel Espinosa, y yo puedo decirles, que él si tiene con qué defender su opinión, con qué defender, obviamente su conocimiento, y la verdad, mil por ciento recomendable, si ustedes quieren aprender cosas sobre composición, sobre arreglo, si ustedes quieren, inclusive, o sea, también, en el caso de los bajistas, si a ustedes les interesa también aprender tips de bajo, les recomiendo que también se dediquen a ver un poco lo que es el canal de Manuel Espinosa, porque, digo, él fue por muchos años bajista de uno de los cantantes cristianos más famosos obviamente en América Latina, les hablo por ahí de Marcos Witt, que bueno, Marcos Witt, obviamente para muchos cristianos sí es, y seguirá siendo una referencia para la música cristiana, le duela a quien le duela, pero aquí, nos da también bastantes opiniones sobre cosas, también interesantes a la hora de componer canciones, errores al componer, errores al grabar, cosas que pueden abrir puertas a la hora de estar aprendiendo sobre música, y también habla también de sus experiencias al producir álbumes, habla por ahí en sí también, también sube bastantes videos de cuando tocaba con Marcos Witt, videos también de sus actividades tocando en vivo como bajista, también produciendo, habla de historias por ahí de cómo se grabaron cuerdas, habla por ahí de cosas por ahí de cómo tocar y cantar al mismo tiempo, o sea, si ustedes quieren un aprendizaje enteramente musical, y si a ustedes por ejemplo no les importa que sea contenido 100% cristiano, les recomiendo bastante el canal de Manuel, porque va bastante al grano, él evidencia con su trabajo obviamente que, obviamente que son consejos que sí son válidos, que son consejos altamente profesionales, porque obviamente su trabajo lo respalda, entonces, si ustedes quieren aprender, o sea, de músicos, pero que también de gente que sepa en sí, de lo que es composición, preproducción, si a ustedes les interesa muchísimo eso, o sea, y les da igual la religión, les recomiendo que vean este canal, porque va, y me atrope decir, y me disculparán seguramente algunos haters, pero la verdad, su contenido va un poco más atinado en el ámbito de composición, que el de Jaime Altozano, en mi opinión personal, no tengo ningún problema, pero es la verdad, y aquí hay otro canal, que también es un poco bastante infravalorado, que es el canal de, de PCL Lab, que bueno, es un canal que reúne por ahí, este, directos en vivo, consejos por ahí, de muy, de muy buenos productores, de distintos software, o sea, gente que profesionalmente usa Reaper, gente que profesionalmente usa Studio One, que usa Ableton Live, que usa distintos softwares, que usa Pro Tools inclusive, o sea, la verdad, reúne, o sea, reúne bastante bagaje, de personas, de gente que ya se dedica profesionalmente a eso, ahí invita bastante gente, a lo mejor, no tan conocida, si obviamente, les muestro obviamente, también quienes han enseñado por ahí, pues bueno, les recomiendo por ahí, que ustedes revisen por ahí, o sea, clase de audio básica, o sea, si, o sea, si a ti obviamente, te da igual el software, y simplemente, a ti lo que te interesa, es, principalmente, no sé, ver obviamente, cómo mezclar, pero al grano, obviamente, cuáles son las cadenas de efectos, los procesos, o sea, y te da igual el plugin, creo yo que este canal, también va bastante atinado, aquí podemos ahí encontrar, masterclases, hay con este, con Bobby, eh, Ousinski, podremos encontrar también, eh, visitas a lo que viene siendo el NAM, clases de guitarra, a la hora del audio, Chris Baysford, también ahí está, eh, también las masterclases, también con este Kiko Cibrian, Kiko Cibrian, para la gente, que seguramente, no conocerá obviamente, eh, el nombre, él fue por muchos años, guitarrista, y productor de Luis Miguel, entonces, este señor, tiene bastante bagaje, ganador, de múltiples premios, la verdad, el señor, mis respetos, es una inminencia, me da igual, que use Pro Tools, la verdad, el conocimiento que aporta, realmente, es bastante bueno, nos dice, truco para grabar, guitarras acústicas, procesos del canal maestro, explica también, cosas que son bastante buenas, edición de baterías, y también, aporta también, bastantes guías, también, en torno a lo que viene siendo, producción musical, edición de baterías, ahí, dice, necesito de ayuda, con Able to Live, el contenido que se otorga, también es, muy muy bueno, y la verdad, puedo recomendarles, bastante este canal, porque, para todos los software, o sea, aquí hay contenido, que creo yo, que es, bastante bueno, y mis amigos, otro canal, que también, yo les puedo recomendar, bastante, es el canal, de mi amigo, Clever, también de, Veraka Music, ahí tenemos, ya bastante contacto, ahorita, y en la actualidad, la verdad, es que este canal, trae contenido, bastante bueno, contenido, bastante, bastante, bastante atinado, eso es lo que hay que reconocer, y, pues bueno, creo yo que, está un poco más variado, que el de Enrique, en ese sentido, porque, pues vamos, Enrique lleva más de 20 años, pero, no por eso, significa que, que tampoco, el canal de Clever, sea, este, sea malo, la verdad, es que, el canal es bastante bueno, tiene también bastantes tips, ahí por ahí, para aprender a hacer música urbana, específicamente, también en K-Wall, que bueno, eso es algo que es bastante bueno, enseña mezclas de voces, hacer bachata en K-Wall, eh, hace mezclas, en sí, prácticamente, de, en su mayoría, de géneros urbanos, la verdad, sería bueno también, ver contenido por ahí, de, de otros géneros por ahí, no, este, pero, el contenido, la verdad, es que, es bastante bueno, la verdad, es que, desde que K-Wall se hizo gratuito, pues, a partir de ahí, pues bueno, ya empezó a tener, ya, bastante relevancia, y ya, empezó también, a tener, eh, bastantes cosas, que, obviamente, la gente, que también, pues, se va haciendo, obviamente, de comunidades, no, de softwares por ahí, en YouTube, pues bueno, eso fue lo que hizo que, poco a poco, fueran saliendo también, más canales, que dieran a conocer, el software, eh, no como antes, cuando estaba todavía, bajo el dominio de Roland, bajo el dominio de Gibson, donde, honestamente y francamente, el software, o sea, no, ni lo veían, ni lo pelaban para nada, pero ahora, que existe ya contenido gratuito, ahora, ya definitivamente, ya es un software, que, hoy en día, ya está teniendo, ya bastante relevancia, y que ahora ya es, un arma secreta, que existe prácticamente, ni más ni menos, que desde 1989, entonces, tomen en cuenta, eso de que también, K-Wall, también es un software, que también tiene, una larga trayectoria, junto a Pro Tools, junto a Cubase, y pues bueno, vamos a irnos también, directamente, también con este siguiente canal, que es, el más polémico, pero créanme que, a mí me encanta, o sea, si de alguien, he aprendido la polémica, es también de este canal, o sea, es de este, Glenn Freaker, que es un ingeniero de audio, que produce metal, la verdad, yo aprendo bastante, de todo tipo de géneros, a mí me encanta, el jazz fusion, como, como bien sabe la mayoría, de los que ven usualmente, mis videos en mi canal, pero si ustedes, por ejemplo, saben inglés, les recomiendo este canal, principalmente, ¿por qué? porque hace reseñas, muy objetivas, digamos, que lo hace, digamos, con el lenguaje del calor, norteamericano, digamos, o sea, de una forma muy informal, pero va directo al grano, hace reviews de mezclas, reviews de equipo, enseña cuestiones de mezcla, en Reaper, la verdad es que, la verdad, mis respetos para Glenn Freaker, porque él, es de las personas, que si han podido demostrar, que Reaper, es un programa, totalmente profesional, y competitivo, como cualquier otro, entonces, este canal, la verdad, de lo personal, me gusta bastante, porque también va muy de acuerdo, con lo cual, yo he venido pensando, con lo que yo he venido sosteniendo, desde hace ya varios años, en torno a lo que viene siendo Pro Tools, ha sido muy crítico, hacia Pro Tools, muy crítico, hacia ciertos plugins, muy crítico, en cuanto a ciertas empresas, de hardware, ciertas empresas de software, y obviamente, me parece también, que es bastante acertado, también lo que está haciendo, porque, independientemente, de que dé su opinión, le explique a la gente, que hay bastantes mitos, que hoy en día, o sea, se deberían de romper, y creo yo que, ahí está, la evidencia, de cómo es que, existe obviamente, la mercadotecnía de la industria, pero, a este señor, o sea, le vale, le vale gorro, se lo pasa por el arco del triunfo, y dice, mira, ¿quieres probar eso? Mira, así está la realidad de esta porquería, si ha habido dos personas, de las cuales, he aprendido un poco, ese sentido polémico, ese sentido, digamos, un poco informal, de yo hacer reseñas, de yo opinar, sobre cosas nuevas, en cuestión de audio, entre otras cosas, lo aprendí a este señor, y lo aprendí, pues, en parte del Rolando Mora, o sea, porque, aunque, no lo podríamos contar en sí, como tal, de un canal de este, de audio profesional, porque evidentemente, no es un canal dedicado a eso, o sea, esa ironía, ese, o sea, ese humor, eh, informal, que seguramente, a muchos de ustedes, a lo mejor, medio no les gusta, pero bueno, es que también así soy en persona, también se lo aprendí también a ellos dos, y no considero que mi canal sea una copia, pero, la verdad, es que, el señor, o sea, muy atinado con sus comentarios, tiene realmente un estudio, muy profesional, y lo maneja con Reaper, que bueno, eso es algo que, eh, que la verdad, o sea, quien pensaría que este señor iba a hacer esto, para los que tengan, eh, fortuna, la oportunidad, por ahí, de aprender un poco de inglés, o sea, les recomiendo que ustedes, vean el canal de Spectral Sound Studios, la verdad, es un canal, muy divertido, donde se aprende de una forma, muy divertida, eso es lo que a mí, en lo personal, me gusta ver, de este canal, eso es lo que me gusta muchísimo ver, hace videos de forma constante, ya mero van para el medio millón de suscriptores, hace bastantes reseñas, hace también bastantes cosas, y explica obviamente, el por qué los precios de cada aparato, el por qué, obviamente, hay cosas que son infravaloradas, por qué hay cosas sobrevaloradas, o sea, sus críticas realmente, eso es lo que le añade realmente, un valor, que es el de la honestidad, o sea, no es hater por ser hater, sino también, el hecho de que también, el tipo es muy crítico, con lo que reseña, muy crítico, con lo que compra, muy crítico, con lo que ve, en cuanto a tendencias de audio, de música, en la actualidad, entonces, ahí está prácticamente, por ahí, ahí habla también, de cosas que son, un poco absurdas, en lo que viene siendo, pues el manejo de la industria, de la música, obviamente, hablando, no únicamente, de metal, sino también, de otras cosas, ahí habla por ahí, de distintas cosas necesarias, y pues bueno, pues ahí está, prácticamente, por ahí, y está también, otro canal, sobre microfonía, otro canal, sobre micrófonos, que evidentemente, pues sí, es bastante bueno, lo puedo recomendar, sin duda alguna, es el canal de Podcastage, la verdad, si ustedes quieren aprender, todo sobre micrófonos, sobre cómo se comportan, sobre qué micrófono es mejor, fíjense, este señor, ha probado, o sea, miles de micrófonos, y realmente, tiene, muchísima autoridad, para decirte, qué micrófono es bueno, y qué micrófono, realmente es una porquería, habla por ahí, de micrófonos, de 20 dólares, o sea, habla de todos, o sea, del SD1, de Universal Audio, del SM7B, o sea, casi no hay micrófono, que no encuentres, digo, solamente en el caso, de los Capton, y de los, este, soundtrack, que son marcas, ahí genéricas, que tenemos aquí en México, son de los únicos, que seguramente no habla, pero te habla de una forma, realmente bastante honesta, desde su perspectiva personal, por ahí, habla, o sea, prácticamente de todo, habla por ahí también, de preamplificadores, interfaces, caras, interfaces económicas, interfaces de lujo, hardware analógico, a pesar de que su tirada, no es en sí, hacia la producción musical, o sea, Byte hace la reseña sin broncas, hace la reseña sin problemas, hace también bastantes cosas, que obviamente, o sea, se agradece bastante, o sea, si quieres aprender bastante, de un canal, o sea, muy crítico, muy objetivo, porque este señor, cuando, By dice, o sea, este micrófono es una porquería, By lo dice sin pelos en la lengua, entonces, eso, es bastante honesto, de su parte, porque bueno, y no lo dice realmente, con soberbia, sino que explica realmente, el por qué un micrófono, es más costoso, porque un micrófono, es más caro que otro, entonces, eso es algo, que lo personal, a mí me encanta bastante, del contenido, de este canal, de Podcast Touch, cuando, uno se le anda pensando, en si quiero comprarme, un micrófono de marca, vean este canal, si piensas comprarte, un micrófono nuevo, o una interfase de audio nueva, también te recomiendo, que veas este canal, bueno mis amigos, otro canal, que recomiendo, que es bastante bueno, es el canal, de Nico Stagiano, y es que, aquí va a haber, una pequeña crítica, del por qué lo recomiendo, y me atrevo a decir, que es de los canales, que han tenido también, bastante alcance, también, en habla hispana, porque, fíjense ustedes, que es difícil, para un canal de audio, para un canal, de producción musical, o sea, llegar hasta, estos niveles, que bueno, la propuesta, que vino a traer, este Nico Stagiano, la verdad, me parece, también bastante buena, aunque, hay que entender algo, que el tipo, de público, al que se perfila, este Nico, se perfila más, hacia lo que viene siendo, un público, que es, pues principiante, o sea, para gente, que no sabe, prácticamente, nada, de audio, entonces, es un canal, que evidentemente, o sea, va dirigido, para ese contexto, no va dirigido, hacia los, megamasters, del audio, o sea, no va dirigido, para ese tipo, de público, pero si va dirigido, obviamente, con, con contenido, realmente, con bastante calidad, que yo, he de mencionarles, bastante, este es un canal, que lo personal, a mí me gusta muchísimo, ver, de hecho, pues bueno, creo yo, que también, bastante gente, seguramente, de mi generación, bastante gente, seguramente, un poco más joven, seguramente, habrán visto, por ahí, este canal, y, pues vamos, a partir de ahí, o sea, empezaron a aprender, de hardware, empezaron a aprender, de software, etcétera, entonces, el tipo, también tiene, también, bastantes buenos trabajos, habrá quien diga, que las mezclas, no se escuchan, super, pero es que, va dirigido, obviamente, un contexto, totalmente distinto, y, pues vamos, también, lo que usa, obviamente, a nivel profesional, obviamente, lo va y lo expone, y también, digamos, que, algunas veces, si es honesto, en cuanto a lo que viene siendo reseñas, y otras veces, no, es más, hay canales de reseñas, que, en lo personal, yo no quise poner, ahorita, en esta lista, pero, porque, honestamente, si me parecen, más vendidos, que la gente de Morena, con López Obrador, o sea, con eso les dio todo, o sea, prácticamente, hoy en día, o sea, es difícil, encontrarte gente, honesta, a la hora, de realizar reseñas, en lo personal, y eso es algo, que yo he podido, aplicar un poquito, más a mi canal, que es, el hecho, de que, sí, o sea, porque muchas veces, cuando yo me enojo, ahí sí, por decepcionarme, con cierto equipo, o sea, yo sí, la verdad, voy y lo digo, pero, creo yo que, lo que hace falta, también, es que, si están canales honestos, que también las marcas, se arriesguen, a que les hagan críticas, porque, bueno, o sea, sabemos que, a nadie le gusta, obviamente, la parte negativa, pero, pues, si alguien, evidentemente, no, no la entiende, que es, para que una marca, para que una empresa, mejore su producto, su servicio, y para que la gente, le siga comprando mejor más, digo, no, ahí está, realmente, la finalidad, y pues, bueno, vamos a hablar, también, de otro, de otro canal, también, hablando de reseñas, que también es un canal, bastante interesante, y es el canal, de Julian Krause, el canal, de Julian, es un canal, que es, muy crítico, muy objetivo, y eso es, en parte, obviamente, también, por varias cosas, porque, no se casa, únicamente, con una interfase de audio, o sea, va, las prueba, y las compara, con otras que tiene, o sea, las compara, o sea, es capaz de compararte, o sea, 80, 20, 30, 40, 50 interfaces de audio, y en parte, de las cosas, que uno puede aprender, también, de este canal, es que, hay cosas, que son más importantes, que lo que la gente, principalmente, busca, la gente, por ejemplo, lo que busca, es una interfase de audio, que tenga, o sea, menos ruido, en su preamplificador, que sea más silenciosa, cuando la realidad, es que, también, la cosa, debe de depender, de un buen conversor, y esto Julian, lo explica, de una forma, bastante buena, él es alemán, pero, pues vamos, él, también realiza reseñas, que son bastante buenas, muy objetivas, compara, obviamente, que interfaces, son las buenas, que interfaces, de plano, son una, porque, de plano, ni te las compres, aunque, te las veas, ahí, en super oferta, ni las compres, ni las voltees a ver, entonces, aquí, hace reseñas, también, bastante críticas, y eso es, también, algo que, definitivamente, creo yo, que hace falta, también, muchísimo, en esta comunidad, también, de habla hispana, que, realmente, se hagan compartidas, buenas, en cuestión, de, de qué interfaces, ¿no? y cómo se para, competencia, porque, no queremos, hablar de la competencia, y eso es, algo, necesario, para ver, si, realmente, es verdad, que la marca, te da algo bueno, o si, simplemente, es un producto, más del montón, o si, es simplemente, una porquería, y eso es, algo que, lo personal, o sea, creo yo, que hace, muchísima falta, él, hace mediciones, a lo que, vienen siendo las interfaces, a todas las, o sea, todas las abre, para ver, qué tipo de circuitería, tiene, para ver, qué tipo de conversores, tiene, las compara, obviamente, unas con respecto a otras, las compara, con distintos tipos, de micrófonos, y a lo mejor, dirás, las comparaciones, pueden ser absurdas, si las comparas, con una que valga, no sé, cinco, o seis veces, más su valor, pero, creo yo, que es, una forma, muy atinada, de hacer las comparativas, en cuestión de interfaces, no, porque muchas veces, digo, se entiende, que una persona, no se puede comprar, todas las interfaces, del mundo, como Yulia, no, pero, digamos, si se hiciera eso, en español, creo yo, que sería bueno, sería, excelente, y eso, me atrevo a decir, que podría aportar, mucho más, a la comunidad, para que también, la gente, se, se dé a la tarea, de investigar, de revisar también, la ficha técnica, porque eso es lo que, nadie quiere hacer, y pues vamos, ahí vamos a estar, hablando también, de otras cosas, en general, hablando de reseñas, sé que este video, puede durar, casi como que una hora, pero bueno, este canal, ahí está, también se lo recomiendo, es el canal, de este, de Adrián Tucker, que bueno, ya su tirada, ya su público, es prácticamente, hacia un mundo, totalmente avanzado, sea un público, totalmente avanzado, explica también, bastantes cosas, usa también, equipo analógico, equipo digital, porque obviamente, pues, la verdad, me parece bastante bueno, el que también aporte, de su experiencia, como técnico de sonido, que bueno, digo, es bastante importante, también verlo, desde esa óptica, pero creo yo, que creo yo, que lo que hace falta, es también verlo, por ahí, de parte de, de la informática, que creo yo, que eso sería, lo que podría aportar, un poco más, hace reseñas, por ahí, también bastante objetivas, por ahí, ahí hablando, por ahí, este, también responde, a bastantes preguntas, de su público, hace estudio tours, ahí, pues, también fue de los que dieron, a conocer un poco más, lo que son los estudios, de masterización, como es un mastering, a nivel profesional, da a conocer bastantes equipos, por ahí, habla por ahí, sobre las diferencias, entre equipos, con respecto a otro, entonces, ahí está prácticamente, por ahí, todas esas cosas, ahí habla también, de la importancia, de lo que viene siendo, el hardware, hace, comparativas, también bastante buenas, y la verdad, antes, como que algunos, de sus videos, digamos que, o sea, sí, tienen una opinión, bastante sesgada, hacia el marketing, de las marcas, pero después, empezó también, a ser bastante imparcial, en su opinión, y eso fue lo que, ya, en lo personal, a mí me gustó bastante, es un canal, que bueno, yo lo descubrí, hace ya algunos años, que la verdad, digo, es un canal, al cual ya ando suscrito, pero vaya que, digo, para cualquier técnico en sonido, igual que quiera aprender, también bastantes cosas, por ahí, creo yo que, este es un canal, del cual se puede aprender, bastante, y pues bueno, voy a hablarles, por ahí, de este último canal, que bueno, no, obviamente, aquí el orden, no va a importar, no quiere decir de quién, es mejor que otro, porque creo yo, que no es tanto una competencia, sino es este, arte, es más, yo no lo pongo así, como orden de importancia, etcétera, porque creo yo, que todos los canales, van y te van a aportar algo, es el canal de Master One 2, este canal, es bastante crítico, bastante objetivo, con lo que viene siendo, las reseñas en sí, del, de distintos equipos de audio, que bueno, eso es lo que lo personal, me gusta, bastante de este canal, es un canal, al cual ya ando suscrito, desde, desde hace ya algo de tiempo, habla sobre, interfaces, monitores de estudio, habla en sí, de pruebas en sí, a todo lo que viene siendo hardware, la verdad, eso es algo que se agradece bastante, o sea, habla por ahí, de este, de monitores de estudio, o sea, cosas, obviamente, 100% enfocadas allí, a pesar de que hay también, bastantes, este, bastantes cosas, en cuestión de, de covers, etcétera, porque también, el tipo es baterista, y pues bueno, yo que soy baterista, también digo, pero hace también, bastantes comparativas, en sí, de lo que viene siendo, los monitores de estudio, de distintos equipos, etcétera, entonces, la verdad, me gusta bastante, el hecho de que sea, también bastante imparcial, a la hora de opinar, ahí habla, por ahí, de distintos audífonos, o sea, creo yo que, también si a ti te interesa, visualizar también, cosas también, excelentes, en cuestión de gear, te recomiendo, que revises este canal, porque también, te habla también, de cosas que tiene, también la competencia, que bueno, eso es algo, que también se agradece, por ahí, habla por ahí, de ventajas y desventajas, de los prezonos, habla por ahí, de ventajas y desventajas, por ahí, de lo que voy a ir diciendo, de los maquias, prueba, o sea, casi todo tipo de equipo, para la gente, que empieza, la gente que, pues vamos, no cuenta con tanto presupuesto, y busca, empezar a armarse, su buen estudio, de grabación, a nivel casero, pero vamos, ahí está prácticamente, cómo está la cosa, entonces, así que bueno, mis amigos, esta fue mi opinión, en torno a los canales de audio, que a mí, en lo personal, me gusta ver, no me chuto, 100% todos los videos, también por cuestiones de tiempo, porque, pues bueno, también la mayor parte del tiempo, yo trabajo, en cuestión de audio, también trabajo bastantes cosas, pero bueno, espero que este video, les haya ayudado, espero que este video, también, les haya, sido bastante interesante, la verdad, respeto el trabajo, respeto el contenido, de cada quien, pero, la verdad, esta fue mi opinión, y esta es gente, que yo considero, gente honesta, que yo si considero, pues, en términos generales, gente que si sabe, lo que enseña, gente que obviamente, también está sacando, trabajos, que respaldan, obviamente, su bagaje, su trabajo, entre otras cosas, así que bueno, pues yo por mi parte, me despido, ojalá, y esto les siga gustando, así que bueno, pues yo por mi parte, me despido, mi nombre es Celeste Uribe, y por cierto, nos vemos, hasta la próxima, y aclaro, que esta fue, simplemente, mi opinión personal, en torno a este tema, así que bueno, pues nos vemos, hasta la próxima, bye. ¡Gracias!